La servidora que tiene como objeto precisamente darles a conocer esta campaña que estamos a punto de arrancar, que es Conductores Responsables. Sabemos que ahorita estamos ya en un periodo de feria donde pudieran incrementarse los accidentes viales por conducir de manera irresponsable, entre otros en estado de ebriedad y otras circunstancias que deberíamos de prevenir. Entonces es la verdad muy importante para nosotros que nos acompañen y sobre todo darle conocer a la ciudadanía. Si ven aquí están nuestros compañeros del área de prevención precisamente dando a conocer algunos volantes para que los conductores tomen en cuenta ciertas recomendaciones como son es informar a la población sobre los beneficios que tiene ser un conductor responsable, hacer las recomendaciones para prevenir accidentes viales, prevenir delitos y faltas administrativas relacionadas con el consumo del alcohol y colaborar con empresas e instituciones de educación superior para el fortalecimiento de la cultura de la paz y la cultura de la legalidad. Precisamente nosotros estamos ya a través del comisario, ya se convocó a las instituciones educativas para que nos ayuden también a difundir toda esta información y que los chavos sean sobre todo pues que tienen una vida más activa, tengan cuidado y podamos entre todos prevenir accidentes y sobre todo salvar vidas. Les agradecemos muchísimo que se hayan dado cita y que a la vez nos ayuden a difundir cada vez esta información que estaremos ahorita no de manera restrictiva pero sí preventiva y que cada vez seamos más responsables en el uso del vehículo y del consumo del alcohol. Esta campaña se suma a muchas de las actividades de prevención que tenemos por parte de la dirección que se encarga de prevenir la situación de los delitos ahí en la comisaría. Estamos trabajando en las escuelas, estamos trabajando en las empresas en muchas medidas de prevención y una de ellas es esta parte del tema de accidentes. No sin ello, quiero ser hincapié que ahorita aprovechando las festividades no dejamos de implementar operativos preventivos en los sectores. Sabemos que la gente se viene a la feria, se viene a las peregrinaciones y deja sola a sus casas. Pero para ello contamos con el apoyo de la presidenta que me permitió implementar operativos con personal extra. ¿Qué significa eso? Que no descuidamos la operatividad normal de la ciudad y que cubrimos aún así los eventos eclesiásticos y los eventos masivos o los propios de la feria. Entonces tenemos una serie de medidas de prevención en torno a la ciudad y no descuidamos los sectores. Y aunado a ello implementamos estos otros que nos van a permitir, desde luego, prevenir accidentes. Y lo principal en esta ocasión es que vamos a contar con el apoyo de las universidades. El área educativa es bien importante, las empresas también nos van a apoyar a hacer llegar todas estas medidas de prevención directamente a sus trabajadores y a sus estudiantes. para impactar en mayor medida que entre más personas sepan las medidas de prevención para nosotros nos beneficia. Entonces hoy no nos pudieron acompañar pero contamos con todo el apoyo del COSUR, con todo el apoyo de las empresas más grandes y que ellos a través de ellos también vamos a hacer llegar estas medidas de prevención. Si se dan cuenta están repartiendo volantes donde especifican algunas faltas administrativas como lo que es orinar en vía pública, alterar el orden público, las riñas, todo lo que normalmente nos toca atender y sobre todo los fines de semana que es cuando aseguramos a más personas por faltas administrativas. Entonces esperemos que la gente nos apoye, tome en cuenta estas recomendaciones y sin ninguna duda pues que se disminuya la incidencia delictiva en ese sentido. El troquel joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco El troquel joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco El troquel joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco